bueno así es como empezamos aquí con nosotros y la verdad de que venimos con mucho trabajo cansado y a altas horas de la noche no paramos por fin llegó el piso buenas buenas para milton que son nueve quintales para vos su mecha es bastante vos si no fíjate vos don prudes no vino el tigba le dije el que viniera también bueno aquí mano hay verdad no habrá un mecheteo por ahí hombre fíjese que ahí ponele eso lo vamos a vamos a entrar de último que lo vamos a revisar fíjese que ya llegó el piso aquí de la casa y es también los sanitarios se mandaron tres sanitarios para los dos baños regadera una tina también vamos a ver si todo viene ahí está esos que son ahí pongamos eso lo vamos a revisar en el que no en el camino para que no estorbe verdad más trabajo para un prudencio si hay amontonado afuera que esté a la vista voy a revisarlo no han traído el cuchillo va allá ponérmelo ahí mira guicho eso lo vamos a revisar si no vienen quebrados no 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 allá ven es aquí en el camino van a pasar aquellos creí que se miraría más pero menos se mira entonces mandamos a traer al alex también que nos viniera a echar la mano a tim también se le dijo pero no vino ni tampoco el ángel ahí viene el tim no? ah no 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 como? si peguelo ahí a una pared ahí tenés cuidado vos fíjese que los pisos que se mandaron a pedir es de 1.20 por 60 ahí está ese es tentame y que adiós ahí está pesa Hansen poquito ahí está dale guicho buena onda por venir vos bien de dicha que vino bastante gente va que sí ahí está va que sí y es bastante y entonces le dijimos ahorita si lo puedes poner porque no van a aguantar si pesa bueno esto es de que si nos paga echamos la mano eso ya es extra si pues gracias si pues yo les iba a pagar a la gente bueno entonces vino el ángel también a echarnos la mano la verdad que sí estamos muy emocionados verdad ustedes por la llegada del piso y muy pronto nos vamos a mudar ya a esta casa les cuento que ya empezaron a trabajar el baño cuidado ángel sería mejor que se lo traigan de a dos fíjate vos solo desde como uno si ahí está es que son muy grandes dale vuelta dale vuelta no importa no importa no importa cuando están dando vueltas ahí está ahí está ahí está yo creo guicho porque no te quedas aquí así solo le ayudas al que viene llegando fíjese que la casa cubica una cantidad en pisos solo de abajo 192 metros cuadrados verdad ustedes más de los baños la cocina y pretendemos utilizar el mismo piso para todos si así no importa bueno entonces el don prudencio que siempre nos viene a echar la mano verdad ustedes y aquí los demás trabajadores también les dije si no querían ganar un extra y pues se echaron a venir aguantar bien va más o menos no no aguantar la tarima completa pues al lado no aguantar la tarima completa no aguanta no abre no abre tiene dos cintas hasta ahí levántala para arriba mmm no no pero ya tiene dos cintas se lo dejamos ahí se quebró uno Así es, si le sale y va a quebrar, la va a cambiar ahí, no tiene pena, no ve que viene sellada Si pues Si pues, hay que sacarla de una vez Yo la voy a poner, no la van a sacar de la caja Ah si, si, a la gran Lele, como ellos la llevan en tarima ahí, que venga, pero si la cambian Ok Tú vas a ir Miguelito, me metes la mano a ese lado, porque también me estaba entiendo el pecho Si, si, si Ángel, a quién trajiste? Ah, Simón, no te avise, no entraba la llamada? Pajero, yo estaba esperando, estoy mandando como a las 5 a ver si... Ah, pero se apagó mi teléfono, solo al Alex, le dije va Alex Oh, está bueno Va? Oh, está bueno, pesa Si, buena onda muchas, les encargo Yo sé que cuesta, pero hay que darle despacito Si Para que mire pues, que están las pacas todavía Si Lo llevan a cambiar, ya sabes que es de aquí Igual que el antullero Si Ustedes ya serían dos Dos Si, pero son de izquierda, a la orilla Lo vio aquí? Si, si, aquí lo enfocamos, muévalo Si Ah, la verdad Si Pero está en la caja En la caja Tiene que estar en la caja Ok Está bien, gracias Bueno, yo creo que son Eh, desperfectos ustedes Bueno, son cosas que si o si suelen suceder Si 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 Con mucho cuidado soldado Si Si Se va a costarlo Si Se va a costarlo Si tal vez está para ver Se va a costarlo No lo tiene porque hay que devolverlo Si lo quieren cambiar, pues van a hacer que van a costarlo Ah, bien, claro Para no cambiarlo, estábio Bueno Dándole con todo, verdad ustedes Perdonen que No, yo quería cargar también Pero no hay quien Me grabe el día de hoy Estoy solo Eh, Katy anda eh Trayendo algún producto de un negocio que ella me montó, verdad Y Y también eh, chamoy no está Y pues no hay nadie que grabe Pero si están saliendo muchas Eh, muchas planchas quebradas Es muy delicado, verdad ustedes Pero ni modo, que le podemos hacer Ya no hay más quebrado soldado Ya no hay más quebrado Ya no Ya no Oh No No, por ahí tengo que Ahí Puch Y a mi que me dio pena que miré que se estaba yendo Ah, la verdad Tenga cuidado y lo prensa también Va que si Va que si Ah, la verdad Este no es el color No, no crean de que el piso es así, verdad ustedes Al rato vamos a estapar uno Esto es nada más para que tenga adherencia al Al contrapiso Va Alex Si aguantas uno vos Como no Para olvidar el amor de la Susi Mira El amor se olvida trabajando No 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 Bueno, entonces ahí tenemos a Alex También como les digo yo Ellos eh Mmmmm Hasta allá ya no vos Si Ya no Wicho No Mejor hay que hacer para allá Fíjate vos No O tal vez unos bultitos más pienso yo No Pero si no nos va a caber Ah, bueno Demole pues de todas maneras Voy a ver como lo acomodo Verdad Ahí está Si es que iban a trabajar el área de la cocina Pero vamos a ver que chingados hacen ellos Cuando ya no aguanten ahí paramos muchach Ah No te creo Son nueve quintales lo que pesó Ah no, perdón Noventa quintales Wicho Será que no se No puedes menear eso con el Hansel Así tiran más para allá Ajá Para no pesar esta No en serio no pesa No pesa Oh, tira Tíralo allá donde está la No, ahí lo vas a rodear ¿Dónde? Si piso ahí Faltan un poco Último poco allá ve ¿Será? Si me oculta Oh No te queda Está bien, está bien Dale que ya no aguanta Bueno, bueno, bueno No jala Tened cuidado Si no cambias Recibí que vaya Wicho Despacito 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 muchach Porque Si Eh Como les decía Por temas del camión No se trajo todo Todo, todo, todo Aquí hay otra parte Todavía que falta Pero Si Vamos a utilizar El mismo tono de piso En toda la casa Y también en los baños Solo una pared de un baño Va a cambiar Verá ustedes Verá ustedes De ahí la cocina también Los mostradores Aquí los vamos a hacer Del mismo piso Verá ustedes Y si se preguntarán Si es un porcelanato Bien bonito Me gustó Bienvenido ¿Ya? ¿Aquí te moledó otro? ¿O no? Si, si, si Ahí está el matrimiento Ahí está el matrimiento ¿Cómo estamos ahí vos? ¿Le pediste permiso a la Susi no? ¿Le pediste permiso a la Susi? No Para pedirle permiso Como si nada Viene usted a un provencio Pero bien saca el sudor va Ahí estamos Si no aguantas anda a recibir allá Pesa vos Si, saca Sí Ajá 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 Por favor Solo es uno por cada ¿Cómo se llama? ¿O vienen dos? Dos vienen Ah, dos vienen ¿Verdad? Hay que ver si bien traen dos Bien dos traen Oh, dos ¿verdad? Si Si Oh, está bien Entonces si cabal Es que lo vi muy poquito ¿Cómo? ¿Tienes quebrado? Ah, no Todavía falta Otro quebrado muchachos Mañana mismo lo tengo que ir a dejar sin olla o no? Otro quebrado Mañana mismo lo tengo que ir a dejar sin olla o no? No 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 Y A mi también. Ya mandamos a tres la coca, ahorita viene. ¿Cómo? Porque toda la vida a mi me inclinan. Yo pido coca y yo no pido nada. No. No. Él pide coca pero de la abuela ese. Ay Dios, acostumbrado está. Ahí está. ¿Ustedes no les sobran mucho de esas tarimas? No. Allá venden a cinco. A cinco cada uno. A esta les va a quedar a ustedes aquí. Ah si. Bien calidad para hacer decoraciones. Si. Ajá. Si. Se quede. Ajá. Se quede. Ah, también de una vez. Ahí está, vino la tina. Es de fibra de vidrio. No pesa esa onda. Es de fibra de vidrio. No pesa esa onda. No pesa esa onda. No pesa esa onda. Yo traía un cuchillo. A ver que lo hice. Y la colima. Ahí está la colima. Ahí está la colima. Ahí está la colima. ¿Dos pedimos? Solo una taza viene? Sí. Solo una taza viene? Sí, solo una. No, dos fueron los que se pidieron. Sí. Ajá. No le mandaron a ustedes? Allá pasaron. Ahí está la colima. Sí. Ahí está la colima. Igual dos lavamanos. Dos lavamanos si viene. Dos. Tú dices que eran dos baños. Ajá. ¿A vos no tenías costura? No. No. Dos lavamanos. Dos duchas. Va. Vamos a verlo entonces. Pero la costura no me la dieron. La costura no se la cobraron. Si se la cobraron. Bien. Ya. Tendría. Me la cobraron. Por eso le digo yo. Entonces. Le cobraron dos lavamanos. Ajá. Dos lavamanos si viene ahí. Sí. Y dos baños. Trabajando duro. ¿Sabes que pesa? Ajá. Ajá. Sí. ¿Qué dices? No quiere enseñar las caras. No quiere enseñar. Bien. Ahorita ya te acostumbraste. Ángel. Dice que ya estamos descargando. Ajá. Cuidado. Pues aquí anda Ángel. Mira vos. Sí. Aquí andas trabajando duro. Echando punta. Miren. Sí. Aquí andas soldadito. Sí. 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 Ah bueno. Es que. No le puede alejar al. El pagadadita. Me dice. Pues mi ayito. Este es la mano. Ah. Me descubrió lo que leía. Es mejor. Sí. Cortes Cortes No quieres grabar ¿Quieres grabar? ¿Quieres grabar? ¿Sientes? ¿Será? ¿Estás grabado? ¿Se quién está grabando? ¿Sientes a huevo? ¿Quieres grabar? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás moviendo? Ok ¿Por qué no grabar le doy yo? ¿No te atendía grabar? No. Si no descansar te vas a lastimar también. No puedo, todavía grabar. ¿Todavía? Oh. Dale, despacio de todo el hombre. ¿Por qué no te quedas? Wicho, ¿por qué no lo dejas cargando el hombre? A ver. No, que espere el. A ver si quiere. ¿Esperar? No, no va a costar más. ¿Qué tal un bol? Mira lo voy. Hola, técnica, un prudencia, mira. No, hombre, que me dé, pues, que lo trae aquí, ve. Uy, chica, le viene haciendo, inflando a la panza. Va. Danilo, ah, la gran. ¿Está más fácil así, va? La chava, la buena. Ah, la gran. Uy, chica, vos tienes fuerza, ángel. Dele, dele, dele. Va, va. Ya está. No te caes soltado porque no te están bien ahí. Uh-huh. Paso ahorita y ya no te dan pastura. Oh. ¿Será que bajando se van a tomar la coca o le van a dar todo de un solo? No, solo esto. ¿Para que sí? Sí. Sí, eso es bastante. Cuidado, Pele. ¿Y a poquitras, pegamento, pero son 60? ¿Ah? ¿Los pegamento son 60? 60, ajá. ¿Van a hacer 30 diarios? Oh. Está bueno. ¿Vamos, Reyna? ¿Porque si no, te van a dejar sin nada? ¡Aleluya! Entonces, dejémoslo aquí, ve, y lo revisamos. Dejado. Lo vamos a destapar. ¿Ahorita? ¿Cansa, pues, Anilo? Cansa, vos. ¡Hala, Ana! ¡Uy, chica, vos! Es que... No tengo zapado, vos. ¡Hala, madre, vos! Sí, vos pelea como que ni sudor, ¿no? ¿Cómbrame aquí, Pele? De nada, la verdad es que no lo tengo. Ah, está rajado, verdad, gracias, don Presidente. Y de seguro se van a ir así varios. Hay una, ya igual. Pero no notamos dónde va a ser. Sí. Ah, la verdad. Sí. Está bien, entonces, aquí... Vamos a tratar de hacer... Dejar este video por aquí. Y solo compartiéndoles de que ya llegó al piso, ¿verdad? Nos vemos, muchachos. Gracias.